Así es Gigi, ya estamos listas en la sección moda práctica y bueno son opciones que les brindamos a todos ustedes porque muchas veces tenemos prendas en nuestra guardarropa que decimos es imposible hacer esta combinación, o esto a mi no se me ve bien y a mi amiga si se le ve bien, o antes esto yo sabía como combinarlo, en fin, por eso tenemos la sección moda práctica, para que usted se haga miles de ideas en su cabeza como lucir esta prenda que cree imposible en su guardarropa, y vamos con las tendencias, ahora vamos a hablar de los pants, los sport pants que están muy pero muy de moda, con tenis, de igual manera con sandalias como usted quiera combinarlos, le tenemos la cápsula a continuación. ¿Crees que estos sport pants, bueno, solamente son para hacer ejercicios o para ir a dormir? Un momento, un momento, un momento, porque te has equivocado ahora, los puedes utilizar en cualquier momento, en cualquier evento y lo mejor, llegas a tu casa, descansas y listo. Esto es moda práctica, yo soy Gigi, iniciamos. Este día te queremos hablar sobre los pants, así es, bueno, los pants comenzaron a sobresalir en gran manera entre las personas que practicaban únicamente algún deporte, eran más versátiles en sus entrenamientos, pero fue a inicios del siglo XX donde se popularizaron al máximo y ya fueron creados tanto para hombres y mujeres, también, pero hoy, escucha bien, porque realmente los puedes combinar de una manera casual, puedes salir al cine, puedes salir a alguna fiesta, puedes salir a cualquier lugar, de verdad, te vas a sorprender cuando veas las siguientes combinaciones. Los pants sport son un look casual y fácil de combinar, solo hay que atrevernos a utilizarlos. Te dejo estos consejos fáciles para que luzques guapa y, por supuesto, muy cómoda. Para un look casual pero con mucho estilo, puedes optar por un suéter holgado, un sombrero y unos zapatos de goma blanco. Para los días calurosos, puedes arremangarlos un poco y combinarlos con un crop top. Ponte una camisa de botones, suéter, un beanie, tacones y estás lista para el trabajo. Y si quieres darle un look más elegante, agrega un accesorio y lista. El Sport Dance es una increíble pieza que debes utilizar y tener en tu closet. Así que ya lo sabes, para darle un toque diferente a tu outfit, esta es una increíble opción. Recuerda utilizar el hashtag NumeralModaPractica para compartir este y muchísimos tips más.